La presentación está nutrida, representación de organizaciones de la sociedad civil y también del ilustre Estado de Guatemala. La audiencia que se ha programado como primera esta mañana tiene por título Denuncias de ataques a personas defensoras de derechos humanos por empresas extractivas en Guatemala. En la mesa me acompañan en este momento la comisionada Eneralda Rosemena de Troitinho, segunda vicepresidenta, y el comisionado José de Jesús Orozco. Se sumarán el comisionado Luis Ernesto Vargas, seguramente en breve, y la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido. Y un poco antes de empezar recordar que cada una de las partes tendrá una intervención inicial de hasta 15 minutos, y yo les indicaré con estos carteles cuando falten 5, 3 y 1 respectivamente. Bienvenidos, es Ernesto María Claudia. Luego de esta intervención de cada una de las partes, los comisionados, las comisionadas podrán hacer algún tipo de pregunta o comentario, y habrá una etapa final donde ustedes, cada una de las partes también, podrán formular sus respuestas. Lo que no alcance a formularse siempre estaremos dispuestos a recibirlo por escrito. Por lo numerosa de las delegaciones, agradeceré que al momento de iniciar su presentación, quien coordine la representación, pues vaya presentando a los distintos integrantes, o más fácil, la persona que va a hacer uso de la palabra se presente indicando la organización que pertenece, o en el caso del Estado, el cargo o función que ejerce. Damos también la bienvenida en la delegación de Guatemala al señor embajador en México. Y bueno, creo que estamos listos para empezar. Entonces, las organizaciones peticionarias podrán iniciar su intervención por un lapso no mayor de 15 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente, señora comisionada, señores comisionados. En Guatemala, las personas que hemos decidido hacer uso del derecho de defender el ambiente, el recurso, el agua y en términos generales la tierra y el territorio, estamos viviendo desde hace algunos años una verdadera política de persecución por parte del Estado. Una política no escrita que se ha traducido en procesos de difamación, estigmatización, criminalización por parte del Estado de Guatemala, que es ejercida principalmente por la Policía Nacional Civil y por el Ministerio Público en algunos casos, y que derivado a que esta política de persecución y ataques no escrita no ha tenido el éxito que conlleva detener a las comunidades, a las organizaciones y principalmente a entidades como la Iglesia Católica que han hecho de su apostolado este acompañamiento a las comunidades, cesar en esa defensa del ambiente y los recursos naturales, se ha dado una nueva estrategia. Y esta estrategia ha conllevado el ataque a las personas, principalmente por industrias extractivas, a quienes se les han otorgado en la mayoría de los casos, ilegalmente, autorizaciones para aprovechamiento de recursos naturales, principalmente minería, hidroeléctricas y en algunos casos el tema de palma africana. Tan solo en los últimos años, los procesos de criminalización a los cuales acompaña el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, han llegado a más de 150 casos tan solo en los departamentos de Santa Rosa y Jalapa, en el oriente del país. Afortunadamente, y derivado de una clara estrategia de defensa jurídica y del compromiso judicial de jueces y juezas, enemigos de la impunidad y amigos de la independencia judicial, en todos los casos se ha podido demostrar la inocencia de los cargos que se le hacen a estas mujeres y hombres líderes comunitarios que defienden el ambiente. En el año 2013 empieza en el área de Santa Rosa y Jalapa una estrategia política liderada por el gobierno del presidente Otto Pérez y el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Esta estrategia fue favorecer la imposición de proyectos mineros en esa zona. Se dio en el año 2013, en abril 3 de ese año, el otorgamiento ilegal de la licencia minera El Escobal. Esta licencia es propiedad de la entidad Minera San Rafael, propiedad de la transnacional canadiense Tajo Resources Inc. A pesar de que más de 300 líderes comunitarios, hombres y mujeres, habían presentado recursos administrativos para que no se otorgara esa licencia y esos recursos tenían un claro proceso definido en la Ley de Minería de Guatemala, el Ministerio de Energía y Minas, liderado por el señor Eric Archila, hoy prófugo de la justicia por casos de corrupción, junto a Mauricio López Bonilla y Otto Pérez, rechazaron tramitar esos procesos administrativos. Esto conllevó a la instalación de una resistencia pacífica en San Rafael, las Flores, departamento de Santa Rosa, en donde hombres y mujeres resistían pacíficamente a esta situación. Desafortunadamente, el poder político y de decisión que el gobierno de Guatemala otorgó a Minera San Rafael, llegó a que dentro de las instalaciones de esa empresa, el Estado de Guatemala instalara a más de 800 elementos de Policía Nacional Civil dentro del proyecto minero, para protegerlo de las manifestaciones y resistencia pacífica que hombres y mujeres hacían de ese proyecto. Paralelamente, se daba también a 30 kilómetros de Ciudad de Guatemala la instalación de la resistencia pacífica de La Puya, una resistencia pacífica conocida a nivel internacional por la paz, por la tranquilidad con que las comunidades decidieron instalarse frente al proyecto minero para evitar que la maquinaria y toda la parafernalia industrial pudieran ingresar a ese lugar, porque también el otorgamiento minero había sido otorgado ilegalmente. El día de hoy, derivado de acciones constitucionales en Ciudad de Guatemala, la Corte Suprema de Justicia guatemalteca nos ha dado la razón y ha declarado y tiene suspendidas provisionalmente por medio de procesos de justicia constitucional ambas licencias mineras, el Escobal en Santa Rosa y la Puya en San José del Golfo y San Pedro Ayampuco. Pero los procesos violentos con que las empresas han reaccionado y reaccionaron a estas situaciones han sido realmente lamentables. Asesinatos, ataques a personas defensoras de derechos humanos, amenazas de muerte y ya no sólo a líderes comunitarios, sino también a los abogados, abogadas y organizaciones que acompañamos esos procesos. Tan sólo en mi caso, en el último año, he recibido al menos siete amenazas de muerte. Se han publicado en los diarios de Guatemala, apagados por la empresa minera San Rafael, sendos artículos difamatorios en mi contra, sin que al día de hoy se haya podido iniciar un proceso de imprenta en contra de los medios, porque se abocan y se amparan en la libre emisión del pensamiento. Hoy, señor presidente, señora comisionada, señores comisionados, podrán ustedes oír de viva voz a las víctimas directas de estos ataques criminales. Víctimas del exmilitar peruano Alberto Rotondo, gerente de seguridad de Minera San Rafael en Guatemala, están hoy aquí para denunciar su caso. Víctimas de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, del proyecto Minero en la Puya, que han sufrido graves, graves agresiones, están hoy aquí con ustedes. Y víctimas de la empresa Reforestadora de Palma, en Sayaché Petén, también lo están para decir qué es lo que está pasando. Desafortunadamente, y aunque el Ministerio Público de Guatemala, por medio de su unidad de delitos contra activistas de derechos humanos, ha hecho los esfuerzos necesarios para avanzar en investigaciones, la capacidad técnica, forense y de personal, hace que esta fiscalía sea incapaz de avanzar en la mayor parte de los casos que son denunciados ante esa fiscalía. Y esa será una de las peticiones que las víctimas el día de hoy haremos ante esta honorable comisión. Por no haber dicho mi nombre, le informo, señor presidente, que mi nombre es Rafael Maldonado, soy abogado, dirijo el área legal del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala y a la fecha mantengo una solicitud de medidas cautelares ante esta comisión que aún no ha sido resuelta, derivado de la serie de amenazas, ataques que he sufrido durante los últimos años en Guatemala. Paso la palabra al señor Luis Fernando García Monroy, víctima de la empresa Minera San Rafael en Guatemala. Muy buenos días, mi nombre es Luis Fernando García Monroy, soy defensor de derechos humanos, sobreviviente de un atentado ocasionado por Minera San Rafael en el año 2013. Es bastante complicado contar los momentos que sufrimos, lamentablemente estuve a punto de perder la vida, sufrí cuatro impactos de bala, lo cual me ha dejado y me ha llevado a pasar en varios procesos para lograr recuperarme. Tengo cuatro impactos, me van haciendo más de seis operaciones y aún me faltan otras que, como pueden ver, el rostro me lo desfiguraron de tres impactos de bala ocasionados por seguridad de la empresa Minera San Rafael. También tengo un impacto acá en la espalda. Entonces, venimos hoy a denunciar estas violaciones a derechos humanos que hacen estas empresas transnacionales en nuestro país, Guatemala. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Wilmer Francisco Pérez, defensor de derechos humanos de San Rafael de Flores, Santa Rosa, Guatemala. Soy una más de las víctimas de la empresa Minera San Rafael, quien a través de su gerente de seguridad, Alberto Rotondo, me provocó lesiones en mi cuerpo el 27 de abril del 2013, cuando yo era un menor de edad, 17 años. A la fecha, el delito en contra de personas menores de edad, el cual fue víctima, permanece impune en Guatemala, ya que este hecho no fue investigado por el Ministerio Público. También la empresa Minera y la Seguridad Privada y la Policía Nacional Civil trató de borrar la evidencia del acto. Y también el pueblo donde resido, hay un río al cual se llama El Escobal y también fue contaminado por parte de dicha empresa. Muchas gracias. Buenos días, señores comisionados. Soy Mimi Alvarado, defensora de derechos humanos, parte de la Resistencia Pacífica La Puya en el territorio maya Cachiquel, de San Pedro Ayampú y San José del Golfo. Después de más de dos años de Resistencia Pacífica en contra de Proyecto Minero Proyecto Progreso 7 Derivada, el día 23 de mayo del 2014, el gobierno de Guatemala, por medio del ministro de Gobernación, ordenó desalojarnos del campamento de resistencia comunitaria. Esto para hacer ingresar por la fuerza y con violencia la maquinaria necesaria para hacer iniciar las operaciones del Proyecto Minero. Es necesario informar a esta comisión que en ningún momento la Policía Nacional Civil presentó orden judicial para realizar el desalojo y que los empleados de la empresa minera estuvieron de todo momento apoyando y coordinando con la autoridad policial. Ese día, mi persona y al menos 300 personas más fuimos víctimas de ataques en contra de nuestra integridad. Lamentablemente a la fecha, este caso ha sido presentado por el Ministerio Público ante los tribunales guatemaltecos manteniéndose dicho ataque en la impunidad. Mi compañera Eva Álvarez, defensora de derechos humanos de la Resistencia Pacífica La Puya, ese mismo año, ella fue víctima de la empresa Exmingua, sufriendo graves lesiones en el cráneo. Buenos días, señores comisionados. Soy María Margarita Ibáñez, defensora de los derechos humanos y ambiente. Represento a la comisión por la defensa a la vida y la naturaleza de Zayaché, Petén, territorio indígena quechí del norte de Guatemala, vivo en el área rural en una de las comunidades afectadas por la contaminación industrial del río La Pasión, denominado ecocidio, por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, crimen ambiental provocado por las empresas reforestadoras de palma de Petén, Repsa. Ocurrido el 29 de abril y el 6 de junio del 2015, afectando a 22 mil personas por la mortandad de peces en una longitud de 150 kilómetros sobre nuestro río, violando los derechos comunitarios a la seguridad alimentaria porque dependemos de la pesca, dejándonos sin alimento. La contaminación industrial provocada por Repsa también ocasionó graves enfermedades a niñas y a niños y a mujeres por el uso del agua. El 11 de junio del 2015 nos organizamos como comunidades afectadas, integrando la comisión para denunciar a la empresa ante el Ministerio Público. Desde ese momento hemos sufrido la expulsión de compañeros Domingo Cho, a quienes empleados de la empresa durante menos de tres meses no les permitieron llegar a sus comunidades y casa por miembros de la organización. Buenos días, soy Lilian Moro de la Comisión por la Defensa de la Vida y la Naturaleza de Zaheche Petén. Vengo a denunciar el caso del compañero Saúl Pajau, quien ha sufrido persecución, amenazas y difamación por empleados de Repsa, para que desista del caso del ecocidio del río La Pasión y este quede impune. La CIDH ordenó medidas cautelares para él, las cuales hasta el momento el gobierno de Guatemala no ha cumplido. El 11 de noviembre del 2016 tuvimos conocimiento que la empresa tenía un plan para atentar contra su vida, caso que conoce el Ministerio Público. Seguimos consternados y preocupados porque hasta el momento el caso del ecocidio del río La Pasión sigue impune. Por las maliciosas prácticas de Repsa, confauladas a través de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones, con sede en Poptúmpetén, hecho que denunciamos internacionalmente, denunciamos la persecución a nuestros dirigentes y la violación a nuestros derechos, por lo que pedimos a la CDH que solicite al Estado de Guatemala la investigación de Repsa para que cesen los ataques. Si bien el tiempo ha concluido, quisiera saber, y va a haber otra oportunidad, si alguna de las personas que no ha intervenido lo va a hacer así brevemente en este momento. Al final. Muchísimas gracias. Entonces, paso la palabra por un tiempo de hasta 15 minutos a la representación del Estado de Guatemala. Buenos días, honorables comisionados de la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comisionado Presidente, comisionado relator, vicepresidenta y el personal técnico ejecutivo de la… profesional ejecutivo de la comisión. Tengan buenos días. Me placer también saludar a los distinguidos miembros de la sociedad civil, la parte peticionaria en este caso. El Estado de Guatemala agradece a la ilustre Comisión la convocatoria a esta audiencia temática, pues la considera una oportunidad valiosa para ampliar el horizonte de conocimiento y discusión sobre el tema que ésta conlleva, todo ello en ocasión de este 164 periodo de sesiones de la Asamblea. La delegación del Estado de Guatemala presente en esta oportunidad está integrada por los funcionarios de las instancias públicas siguientes, la licenciada Lourdes Wulford Contreras, directora de seguimiento de casos internacionales en materia de derechos humanos de COPRE, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, la licenciada Claudia López, agente fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público, y también el licenciado Abraham Yuman López, de la misma Fiscalía, el magíster Alan Alfredo González de León, viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, a mi izquierda próxima, y la licenciada Verónica Jiménez, subdirectora de Derechos Humanos de la Cancillería. Asimismo, quisiera indicar a la ilustre comisión que mi intervención será seguida por parte de los distinguidos delegados de las instancias públicas antes indicadas y dejaría en función de la palabra, en uso de la palabra, a la licenciada Lourdes Wulford. Muchas gracias, señor embajador. Muy buenos días, señores comisionados. Bienvenidos todos, compañeros de la sociedad civil. Me da mucho gusto escuchar al licenciado Pedro Rafael Maldonado Flores. Espero escuchar al licenciado Melini por esta lucha que ustedes han promovido en beneficio de las comunidades a las que pertenecen y en beneficio del país y de nuestro ecosistema. Es importante hacer alusión en cuanto a la soberanía de nuestro Estado y lo contempla la Constitución Política de la República de Guatemala en cuanto a declarar de utilidad y de necesidad pública la explotación de recursos naturales no renovables. Porque les traigo a colación este enunciado constitucional de una ley suprema de un país que sufre, pero que también lucha por el desarrollo en diversas formas. El ataque a personas defensoras de derechos humanos por empresas extractivas en Guatemala realmente es un tema que nos ha reunido acá para hacer consensos en cuanto a reunirnos en Guatemala ya hemos hecho acercamientos con algunas de las empresas perdonen de las que ustedes han mencionado como lo es Minera San Rafael Repsa Exmigua entre otras. La iniciativa de esta conciliación de este diálogo participativo entre las empresas mencionadas y otras que pronto acá no nos da tiempo de enumerar es en primer lugar para llegar a acuerdos sostenibles con las comunidades. Tomar en cuenta como lo ha hecho alguna de estas empresas la participación de la sociedad civil organizada como lo son ustedes. Lamento tanto ver lesiones en rostros más de mujeres porque la dignidad de la mujer máxime quien trabaja en una empresa de esta naturaleza es muy importante. Mi intervención va a ser muy breve pero quiero hacer énfasis no solamente en la parte negativa de las empresas extractivas sino también en la forma en que van a dar desarrollo a Guatemala. de pronto son algunos personajes los que han incurrido en alguna falta a la legislación nacional ustedes mencionaban el nombre de una persona extranjera miembro de seguridad de una de las empresas denuncias que han sido debidamente presentadas ante el ministerio público por eso acá tenemos a alguien que les va a exponer en un momento este tema conviene señalar estimados señores comisionados y sociedad civil que el estado guatemalteco no participa ni es parte de ninguna empresa extractiva sino su actuar se circunscribe al otorgamiento autorización y control para que puedan funcionar y desarrollar sus actividades dentro del país desde luego con el apego y respeto al marco normativo correspondiente cabe resaltar de la misma forma que este proceso de autorización no tiene carácter per se sino que forma parte de las acciones del estado encaminadas al cumplimiento constitucional de generar fuentes de desarrollo económico que tiendan a reflejarse en una mayor generación de ingreso trabajo y bienestar para el país en general quiero hacer énfasis y agregado personal con el pleno respeto a los derechos humanos de sus trabajadores en ese sentido es conveniente resaltar un punto primordial la visita in loco a Guatemala de los honorables comisionados ha sido el punto de partida para decirnos a nosotros mismos como guatemaltecos no podemos estar separados en una lucha que es del país debemos estar unidos para lograr consensos diálogo negociaciones tomar en cuenta las comunidades los comudes los cocodes se ha visto que hay lugares que han logrado ese desarrollo y esa comunicación con las empresas extractivas sumado a ello y a esta visita que cuyas recomendaciones fueron trasladadas al estado de Guatemala y que las mismas a través de la comisión presidencial de derechos humanos y de la cancillería de Guatemala han sido recibidas y se están considerando para ese diálogo sostenible con las comunidades y con las empresas mismas ciudadanas indicar por último y mencionar un ejemplo de lo que los derechos ambientales y las obligaciones en el sistema interamericano de derechos humanos mencionó en una ocasión un trabajo muy distinguido de la doctora Dina Shelton en la que ella menciona parafraseando un poco anticipándose a las objeciones del estado en el sentido que el desarrollo económico es un tema prioritario la comisión ha reconocido la existencia del derecho al desarrollo y ha convenido que dicho derecho implica que cada estado es libre de explotar sus recursos naturales incluso a través del otorgamiento de concesiones y de la aceptación de inversiones internacionales la comisión precisó en ese momento que las normas del sistema interamericano de derechos humanos exigen que el desarrollo tenga lugar en condiciones tales que se respeten y se garanticen los derechos humanos de los individuos afectados entonces señores de la sociedad civil señores comisionados para sintetizar mi breve intervención queremos ponernos a disposición de ustedes para este diálogo permanente sostenible y realizar este tipo de negociaciones acercarnos a las empresas ustedes tienen todo el derecho de presentar sus denuncias pero me parece que también las comunidades deben organizarse de una forma pacífica sin violencia me permito felicitarlos por su presencia acá tengo el gusto de trasladar la palabra a la licenciada Claudia López quien es fiscal de derechos humanos del ministerio público y quien ampliará un poco más el tema que nos ocupa muchas gracias gracias licenciada muy buen día honorables comisionados muy buen día miembro de la sociedad civil quien tengo el mayor gusto de conocer a Luis Fernando al señor Pau y a las demás miembros de la comisión de la sociedad civil mucho gusto en este momento y al licenciado pues Maldonado y al doctor hemos tenido varios casos dentro de la unidad que ellos han acompañado como representantes de los querellantes como miembro del ente investigador del estado de Guatemala en este momento me permito hacer ver que el estado de Guatemala vela por el estricto cumplimiento de la ley y la aplicación del control de convencionalidad en cuanto al ámbito de investigación que compete al ministerio público los principios procesales son respetados dentro de todas las etapas del proceso penal impera el principio de objetividad e imparcialidad así como los de tutela judicial efectiva acceso a la justicia y el de la debida diligencia para lo cual se han renovado recientemente instrucciones para ir cumpliendo con las recomendaciones que ha emitido el estado de Guatemala tanto la comisión como la corte interamericana de los derechos humanos es importante hacer ver que el ministerio público forma parte de las mesas de trabajo que están creando la política nacional de protección a defensores y defensoras de derechos humanos que surgió de una sentencia emitida por la corte interamericana de derechos humanos también una pequeña introducción en que en el ámbito o el total de las denuncias que existen en la unidad de delitos contra activistas de la fiscalía de derechos humanos tenemos un porcentaje mínimo de denuncias presentadas por defensoras y defensoras de derechos humanos que se deriven de agresiones de las empresas extractivas si nos vamos a los casos específicos que nos amerita esta reunión o audiencia temática podemos decir de parte del ministerio público que dentro del caso de la minera San Rafael originado en el año 2013 el ministerio público ha procesado dentro del delito de lesiones graves lesiones leves obstaculización a la acción penal al señor Alberto Rotondo Dalorso dicho proceso pues estaba en inicio de etapa de debate cuando decidió fugarse del estado de Guatemala y se dirigió al estado de Perú dentro de ese proceso también se procesó al señor Juan Pablo Oliva Trejo quien él propició en la primera parte de la investigación el señor Alberto Rotondo también se iba a fugar del estado de Guatemala por lo que se hicieron todas las coordinaciones y se detuvo esa fuga en el aeropuerto internacional esta persona Juan Pablo Oliva Trejo fue sentenciado por el delito de encubrimiento propio dentro del proceso que se hace mención nos vamos entonces al tema del señor Alberto Rotondo porque está en proceso de extradición cuando el señor se fuga él tenía una medida sustitutiva de arresto domiciliario con vigilancia permanente seis policías eran los encargados de su custodia quienes pues ellos debían cumplir con el deber de que este señor cumpliera con la medida sustitutiva los policías fueron condenados por el delito de incumplimiento y evasión culposa de los seis policías dos por incumplimiento de deberes el estado de Guatemala ha diligenciado el expediente de la manera más pronta posible debido a que la defensa del señor Alberto Rotondo planteó muchos recursos haciendo uso de su derecho ¿me puedo dar un minuto más para que concluya? muy bien pues planteó durante todo este tiempo diferentes recursos y ha retrasado el proceso sin embargo el estado de Guatemala ha hecho todo lo que ha sido legalmente para que el señor Alberto Rotondo retorne al estado de Guatemala en ese proceso de extradición por lo que nos informaron recientemente el estado de Perú que el ministerio de justicia pues indica que prontamente nos van a dar la respuesta al proceso de extradición en cuanto al proceso de la puya pues está en investigación el bufete de derechos humanos acompaña dicho proceso en mesas de trabajo y si nos vamos al procesos que existen en el ministerio público en cuanto a Repsa que la reforma de esta hora de Palma en Petén tenemos un delito de asesinato de Rihuelta Lima que se va a operativizar próximamente ya nosotros tenemos que el móvil fue por tema personal y el ministerio público tendrá sus resultados en cuanto a las detenciones ilegales que hubieron de tres personas por una manifestación que se dio por el cierre de Repsa pues también hay sindicados y el ministerio público ya tiene individualizados a dichos sindicados y procederá a hacer las diligencias que en derecho corresponde solamente muchas gracias la palabra el comisionado Luis Ernesto Vargas relator para Guatemala muchas gracias presidente buenos días para las personas integrantes de la sociedad civil y para los representantes del estado realmente aquí vinimos a escucharlos esencialmente a ustedes yo diría de manera franca directa al estado ahorita la fiscal que nos estaba hablando para que terminara más bien de hacer la exposición relativa al estado en que se encuentran los procesos nosotros sabemos bien que la la táctica de las personas que están investigadas penalmente es la de llenar de folios los expedientes para que los fiscales y los jueces no tengan posibilidad de resolver pronto es importante que ojalá y nosotros no perdamos de vista que lamentablemente nos hemos dejado engañar entre el debido proceso y el manejo del expediente se ha confundido el expediente con el proceso a efecto de establecer que cualquier problema que tenga el expediente eso es una violación del debido proceso cosa que no es cierta pero lamentablemente nos hemos dejado imbuir de eso yo quisiera que nos terminara de explicar el estado en que se encuentra el proceso contra este señor Rotondo el peruano el tema de la extradición cómo va realmente qué ha hecho el estado peruano por lograr que realmente se ejecute la extradición y quién asumió la defensa de Rotondo quisiera saber si fue la empresa o fue una defensa de carácter personal esa como primera medida la segunda es que me agradaría saber si en el grupo de la sociedad civil de los abogados que aquí intervienen si ustedes tienen pues más o menos explicaciones científicas de lo que ocurre con los lugares que se llenan de cultivos de palma porque yo mismo percibí inmensos cultivos tal vez los más grandes que yo he visto en el Petén la verdad nunca había visto algo de semejante magnitud me dejó bastante asombrado porque está junto a áreas de reserva forestal y quisiera saber si ustedes tienen claro en qué condiciones quedan los suelos después de que se hace una explotación de esta naturaleza para no ir a las más graves que son las de empresas extractivas gracias gracias comisionado vargas comisionado jesús orozco que es relator para los derechos de los defensores de derechos humanos gracias presidente también externar mi agradecimiento tanto a la digna representación de las organizaciones solicitantes como a la digna delegación del ilustre estado guatemala por su participación pero de manera especial los testimonios también que nos han expresado para visibilizar los ataques a personas defensoras de derechos humanos por empresas extractivas en guatemala y bien si al estado también por la por la el avance que que ha habido en algunas de las investigaciones entiendo pero que también reflejan un margen amplio de impunidad permítanme decirlo así en cuanto que algunas personas pues han logrado pues fugarse de verdad de las personas según nos lo señalan pero también pues yo le pondría énfasis le preguntaría a la a las organizaciones solicitantes si además de estos aspectos de estos hechos que ocurrieron en 2013 principalmente verdad habría algunos otros recientes que persistan en algún ataque se han escuchado se han mencionado amenazas incluso de muertes incluso algún asesinato quiero ver si esto saber aclarar si esto es reciente y bueno si exhortar al 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 estado en cuanto a a a buscar la mayor eficacia en la en la en la en la investigación diligente procesamiento y sanción de los responsables de estos ataques y a a a defensoras y defensores de derechos humanos porque nada propicia que se replique estos ataques como la impunidad saber que si alguien es capaz de cometer algún delito en contra de defensoras y defensores de derechos humanos y no va a ser sancionado pues puede ser permítanme la expresión una invitación a delinquir nuevamente entonces es de ahí que que pondría mucho énfasis en la importancia sobre el particular desde la relatoría agradeceré que todos estos casos que nos señalan nos brinden la información precisa para darle seguimiento y que también este diálogo que invitaba el estado que efectivamente se puedan proporcionar los los la información específica para que se le dé desde la comisión quizás el seguimiento también en otras áreas del estado para buscar la eficacia en la investigación procesamiento y sanción de los responsables y en su oportunidad pues también le solicitaríamos al estado que esta política nacional de integral de protección a defensoras y defensores de derechos humanos nos mantengan informados de los avances que hay sobre el particular en acatamiento a la sentencia de la corte interamericana y a pronunciamientos que ha hecho la comisión gracias presidente gracias comisionero me uno al reconocimiento de la participación de la importante delegación de las víctimas y peticionarios igualmente a la nutrida representación del estado voy a precisar dos cosas es cierto desarrollo económico no es contrario a derechos humanos esa es una expresión clave sabemos que en este proceso de desarrollo económico hay un fuerte componente de poder económico y si el estado tiene esa potestad soberana de utilizar sus recursos pero siempre bajo el prisma de colocar en el centro de ese desarrollo a las personas eso es fundamental porque cuando cuando las luchas en materia de hacer respetar los derechos humanos de las personas que pueden verse afectadas allí entonces está también por mandato constitucional la responsabilidad estatal de una protección integral entonces lo planteado por las víctimas en este en este momento identifica un número importante de víctimas aquí presentes algunas con una muestra presencial vista de efectos de lesiones graves mi pregunta al estado allí es están identificados los sujetos que produjeron esta situación están todos identificados o porque se han mencionado tres me gustaría saber si tenemos el número de víctimas registrados debidamente documentada la situación particularmente me interesaría poder tener esa información y en esa misma línea de protección de derechos aquí hay una situación planteada un ataque a las personas pero está también otro hecho otro hecho que implica protección integral es el tema de la contaminación de los ríos con un efecto muy a toda la población aquí todas son las víctimas comenzando de todos los niños que pueden tener acceso al agua entonces esa es una necesidad de una protección especializada para porque si hay contaminación del agua bueno cómo cómo van a vivir es la pregunta cómo vivirían si no tenemos agua entonces hablar de derechos humanos en el tema de el desarrollo económico de un país es que hay que poner en la balanza a los seres humanos gracias gracias bueno necesariamente en mi condición de relator para derechos de los pueblos indígenas y a propósito del informe sobre industrias extractivas que aprobó la comisión en el 2015 quiero complementar un poco lo dicho aquí ese informe precisa con toda claridad que no es que la comisión o la corte interamericana se opongan al desarrollo o actividades de exploración o explotación de recursos naturales sino lo que plantea es que esto no puede realizarse en desmedro en sacrificio en vulneración de los derechos de las poblaciones allí asentadas y que por lo tanto el deber la obligación internacional del estado es armonizar el desarrollo de estas actividades con el respeto a los derechos de las poblaciones involucradas asentadas en estos territorios ello supone particularmente derecho a la consulta previa ello supone un deber de supervisión del estado una vez otorgada la autorización realizada la consulta y puesta en marcha el proyecto o la actividad un deber de supervisión para prevenir sancionar cualquier tipo de vulneración a las personas o al medio ambiente entonces hay un deber de supervisión y de esa perspectiva me gustaría conocer de parte del estado cuando se han suscitado este tipo de conflictos qué labor preventiva o sancionadora qué mecanismo existe por otro lado el informe también recalca que otro componente esencial es el acceso a la justicia que las víctimas de vulneraciones a los derechos puedan acudir y ser atendidos por el sistema de justicia y los hechos investigados y de existir responsables estos sancionados se ha dado cuenta aquí de diversos actos agresiones atentados no ha habido de parte del estado ningún tipo de desconocimiento de estos hechos todo lo contrario pero claro la pregunta que uno se hace si bien no estamos analizando un caso si no estamos viendo una situación más allá del prófugo que ojalá sea extraditado pronto qué más pasó es decir cuáles son las dificultades para el desarrollo de estas investigaciones hay sucesos que tienen varios años qué es lo que dificulta identificar procesar condenar a los responsables para evitar la impunidad y para evitar el efecto de repetición de estas conductas y por último que también este informe de industrias extractivas recalca la particular responsabilidad que tienen los estados de supervisar velar controlar el accionar de empresas privadas de seguridad que ejercen poder concreto en esas zonas donde a veces más bien la presencia del estado es muy escasa bueno son muchas cosas es verdad pero eso demuestra nuestra preocupación en el asunto y ya que se está en un clima de diálogo pues otorgaríamos aunque estamos con el tiempo un poco encima pero quiero respetar lo que dijimos al principio ahorraremos un poco el tiempo de la pausa se le otorgaría a los peticionarios y al estado hasta siete minutos a cada uno buenos días a todos y todas soy el licenciado Saúl Pau soy un indígena maya que acompaño a esta delegación como nosotros podemos observar y haber escuchado la presencia en este auditorio es básicamente desde el planteamiento desde la voz de las víctimas que están sufriendo directamente la problemática por otro lado el problema se evidencia en las comunidades indígenas así como lo escuchamos mencionar Cachiquel Xincas y comunidades Xíes en el norte del país y eso solamente son tres casos y son muchos de los casos con pueblos indígenas que sufren ataques hay compañeros indígenas de casos por defensa de territorio recursos naturales han sido asesinados hay compañeros que han sido encarcelados esto también hay que mencionarlo y por otro lado los defensores podemos observar como el común denominador en esta mesa y en la vanguardia de la defensa de los recursos naturales y medio ambiente hoy por hoy podemos ver que son jóvenes muchos de los que están acá en la mesa igual allá en nuestro país y especialmente las mujeres y nos indigna cómo entonces sufrimos esa persecución de parte de las empresas obviamente tutelada en ese sentido por el Estado porque no hay una actuación de la que pueda minimizar este problema por otro lado quisiéramos hacer énfasis de la temática viene desde se origina desde la problemática del tema de medio ambiente de los recursos la protección de los recursos naturales que la población está haciendo se ha mencionado que la corte de constitucionalidad ha suspendido las operaciones de las empresas extractivas sin embargo continúan tuteladas del Estado dando declaraciones a favor de estas empresas eso pues de una u otra manera conlleva a que la difamación a la persecución siga siendo más fuerte y que quisiera enfatizar aquí no hay los que estamos presentes acá no somos víctimas de trabajadores de empresas somos víctimas defensoras de las comunidades afectadas y quisiera por último hacer énfasis que bien lo dijeron los comisionados pero también en nuestra constitución un principio de derecho constitucional es el respeto y la protección de la vida que tiene que hacer un Estado hacia su ciudadano y no prevalece el interés económico primero es el respeto y la protección de la vida y pues el discurso franco del Estado de hablar de desarrollo es lo mismo es el mismo discurso que la empresa hace son los mismos discursos no podemos hablar de un desarrollo económico cuando en este país vemos que desde el 2006 hasta la fecha en lugar de contradecir la pobreza según los datos del Instituto Nacional de Estadística la pobreza ha crecido un 8.1% entonces no podemos hablar que las empresas ayudan y contribuyen a un desarrollo económico para las poblaciones especialmente de pueblos indígenas bueno gracias buenos días entiendo que en este mismo tiempo quisiera aprovechar para contestar una pregunta del comisionado Vargas por todos los generales soy Yuri Melini subdirector general de Calas que es el centro de acción legal ambiental y social de Guatemala agradecer a la ilustre comisión esta audiencia temática en principio para aclarar a representantes del Estado de Guatemala acá no hay trabajadores de las empresas acá hay víctimas ciudadanos civiles que representan organizaciones de base legalmente establecidas en su lucha contra un modelo impuesto por el Estado de Guatemala violentando una serie de derechos constitucionales y derechos universales en concreto señores magistrados señores comisionados señora comisionada un concepto que nos interesa que quede claro en esta audiencia es que las empresas no son actores económicos de desarrollo como banalmente se dice en el argot del gobierno los inversionistas vienen y su fin último es el lucro y lo hacen en la mayoría de los casos como el caso guatemalteco cooptando el Estado violentando dentro de las conclusiones preliminares hay dos asuntos que nos queda decir y que no se habló esta mañana acá la debilidad y el alto nivel de corrupción del poder judicial y del sistema de justicia y en casos penosos como el caso que se ha mencionado de Repsa el nivel asoso y perversión de la sala mixta de apelaciones de la corte allá en Petén Guatemala en los casos de los juzgados de instancia penal en Santa Rosa donde los niveles de corrupción son altísimos contra esos niveles de corrupción se afectan las víctimas se enfrentan en concreto nuestras peticiones son cuatro porque percibimos que en el caso tanto del menor Wilmer como de la compañera Eva estos casos el Ministerio Público no ha tenido la dividida diligencia para observarlos en concreto y en los otros casos pese a que ustedes acaban de estar en Guatemala en una visita en Loco y conocieron muchos de los temas agradeceríamos que ya fuera su informe o en informes por separado ustedes consideren entre otras cosas las siguientes en la parte del señor relator en este caso el señor comisionado encargado el tema defensores y defensoras que profundice la información sobre el tema de defensoras y defensores ligados a los temas de ambiente y la violentación a sus derechos humanos por empresas extractivas preguntaban números víctimas solo en el caso del río La Pasión 22 mil personas en el caso de La Puya 325 personas violentadas con violencia física y abuso por parte del Estado y en el caso de San Rafael de las Flores 134 personas víctimas incluidos 8 asesinatos en el caso que conlleva también rogar en el tema de pueblos indígenas que se consideren las afectaciones a pueblos indígenas particularmente el pueblo chica en Santa Rosa y Jalapa el pueblo maya cachiquel al norte el departamento de Guatemala y el pueblo quechí al sur del departamento de Petén y también por supuesto solicitar porque aquí lo hemos visto y nos consta parte del trabajo del Ministerio Público que la ilustre comisión solicite al Estado de Guatemala un mayor fortalecimiento de la unidad fiscal que da seguimiento de los casos de ataques de defensores y defensoras la señora fiscal no lo contó acá pero trabajan con limitación de recursos de personal y de capacidad de respuesta inmediata pero hay una política del propio Ministerio Público de no fortalecer esa unidad versus otras unidades en la misma Fiscalía de Derechos Humanos y si los casos los vamos los casos significan solo en el último año una sistematización de más de 850 casos de ataques a defensoras y defensores relacionados con el tema ambiental en el caso de Guatemala y finalmente la vía de diligencia en los demás casos que se plantean a futuro que con mucho gusto por escrito haremos llegar las peticiones en concreto lo recibiremos muchas gracias la palabra para el Estado hasta por 7 minutos en cuanto a la pregunta que nos hacía el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva respecto al caso del señor Alberto Rotondo el Ministerio Público se maneja a través de la unidad especializada de asuntos internacionales mira todo el tema de extradición y asuntos que tienen que ver en otros países el Ministerio Público se divide en fiscalías entonces la fiscalía hace el requerimiento a esa unidad que se dedica a ver todo lo internacional a esa unidad se hizo el requerimiento respectivo de que nos informaran cómo está el proceso de extradición por escrito ya que oralmente nos habían dicho que estaba pendiente estaba pendiente y dentro del informe ellos nos indican que el día 15 de marzo del 2016 se recibió la unidad de la unidad especializada de la división de la Policía Nacional Civil Interpol se informó que el 12 de febrero del 2016 se recibió un mensaje procedente de Lima, Perú donde se comunica la resolución 1 de febrero de la unidad de fecha 22 de enero del 2016 que el juzgado penal de turno de la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso el arresto provisorio con fines de extradición de señor Alberto Rotondo Valorzo asimismo informan que recibieron la unidad de la unidad de cooperación judicial internacional y extradiciones de la Fiscalía de Nación de la República de Perú que el caso de señor Alberto Rotondo actualmente se encuentra en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la decisión final del gobierno peruano y la Corte Suprema ya resolvió de manera favorable los extremos de lesiones graves y obstaculación a la acción penal y denegó el de las lesiones leves esta decisión no es vinculante para el gobierno y que el señor Rotondo se encuentra con arresto domiciliario desde abril del año pasado en 2016 en espera entonces de la decisión final que podría emitirse prontamente de lo cual nos estarían informando a Fiscalía asimismo nos informan de que la República de Perú se toma el tiempo de acuerdo a sus leyes para poder dar la respuesta al Estado de Guatemala del proceso de extracción o sea no tenemos un tiempo específico en que vaya a decirnos efectivamente si va a retornar o no el señor Alberto Rotondo para que sea enjuiciado en la etapa de juicio en este país en cuanto al número de víctimas que preguntaba en el caso de la puya en que es agraviada la señorita aquí presente tenemos en el expediente del Ministerio Público aproximadamente 20 personas que fueron evaluadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y que efectivamente pues en cada uno de los casos se determinan algunos tiempos de lesión que la ley nacional nos dice para determinar qué tipo de delito es y pues se está trabajando en mesa de trabajo con el bufete de derechos humanos para ver qué otros peritajes vamos a trabajar y actuar de la manera más objetiva y pronta posible Muchas gracias honorables comisionados integrantes de sociedad civil tal vez algo importante para para que se tome en cuenta dentro de la labor que se está realizando por parte del estado guatemala y que creo que puede colaborar a ir buscando solución a estos problemas el estado guatemala está trabajando como ya se mencionó en la política de protección a defensores y defensoras de derechos humanos aquí aquí les quiero contar que estamos trabajando con la colaboración de sociedad civil específicamente UDEFEGUA que creo que también tiene algunas reuniones acá en esta temporada de audiencias la Unión Europea que también está apoyando en la creación de la política hasta la fecha se han realizado 14 reuniones si en caso Calas no estuviera en ese grupo de sociedad civil tal vez sería interesante que puedan que puedan unirse verdad la coprede si no estoy mal es la que está coordinando las reuniones para que puedan trabajar en conjunto el grupo se ha creado para la política un grupo promotor es un grupo que lo que busca es darle seguimiento y hacer que en verdad se realice la política es integrado por el ministerio público la coprede la corte suprema de justicia y el ministerio de relaciones exteriores así mismo se está trabajando en la política de empresa y derechos humanos ahí también se está buscando el apoyo de la sociedad civil específicamente también UDEFEGUA está colaborando creo que esta es una política en la que podemos trabajar mucho en conjunto con la sociedad civil porque sí efectivamente creemos que en la medida en que podamos sentarnos el estado la empresa y la sociedad civil podemos encontrar puntos en común para resolver esos problemas que puedan que puedan darse por último quiero simplemente recalcar que en la medida de las posibilidades que el estado de Guatemala tiene pues se está haciendo lo posible para realizar la labor que nos corresponde el organismo judicial o el sistema de justicia como bien lo pudo determinar la comisión interamericana en su reciente visita en loco pues se pudieron mostrar avances en el sistema de justicia incluso creo que es uno de los casos en donde se demostró avance por supuesto sabemos que todavía hay mucho por hacer y pues incluso dada la coyuntura que tiene nuestro país pues en la medida de lo posible buscamos velar porque prevalezca el estado de derecho y la democracia muchas gracias muchas gracias a representaciones de la sociedad civil y del estado de Guatemala estaremos atentos a cualquier información complementaria que nos deseen hacer llegar y bueno esta audiencia ha concluido pero muy breve por favor presidente es que no no quiero dejar como en el aire y que quede en saco roto la propuesta del estado de Guatemala yo entiendo bien a la sociedad civil cuando dicen que los capitales extranjeros normalmente son golondrinas son pican chupan extraen y se vuelan pero con esas prevenciones es importante teniendo esa claridad que ustedes creo que asumen es importante que ustedes también valoren el esfuerzo que está planteando el estado la licenciada Lourdes pues está cumpliendo un trabajo entiendo y por eso se expresa en los términos que lo expresó respecto de lo que entienden por desarrollo pero también ha hecho a una propuesta muy interesante que es que ustedes concierten mesas de trabajo que ustedes se organizen bien y que en mesas de trabajo trabajen a su vez de la mano del estado para que sirvan como intermediarios para ver si las empresas de todas formas tienen manejos adecuados con respecto a sus trabajadores yo creo que vale la pena que ustedes también valoren ese esfuerzo y lo aprovechen entonces yo lo digo de verdad porque esta semana hemos tenido soluciones amistosas y monitoreos muy exitosos con el estado de Guatemala observo muy buena disposición de ellos me parece que vale la pena que ustedes aprovechen y esas organizaciones de verdad se encuentren bien con el estado muchas gracias muchas gracias comisionado Vargas la audiencia ha concluido retomamos en 10 minutos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.